¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet y Clank Y por cierto, continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior en donde Nos topamos con este mono después de haber vencido al Capitán Quark Y no sé si este sea el último jefe ya del juego O de... si estemos ya cerca del final La verdad, ahorita lo único que me interesa es no morirme Voy a tratar de concentrarme lo más que pueda mientras hablo Para que no me vayan a matar Que de matarme no creo, más bien aquí la dificultad sería caerme Es lo que yo le veo el reto más grande El que me vaya a caer por estas cosas Así que tengo que estar atento al camino Atento al camino para andar cambiando de riel Para andar destruyendo esas minas en cada momento en el que se necesite Y colgarme por estas cosas Y bueno, y bueno Les decía yo que continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior ¿No viste el capítulo? Lo tienes que ver porque está épico Ahí es donde prácticamente llegamos A la conclusión, al punto culminante de la historia Puedo terminar sus patéticas vidas Y tener tiempo de sobra para evacuar la estación Tendré una vista perfecta de la destrucción No, si yo puedo evitarlo Ahora sí ya vamos a pelear con el mono Sí, ahora sí Vamos a cargar el jetpack Eso es Por fin tengo otra vez mi jetpack de regreso Vamos a dispararle Esta cosa Voy a sacar toda la munición En el episodio anterior Por no sacar toda la munición desde un principio con el Capitán Quark Logró vencerme una vez Y esta vez voy a tratar de no cometer el mismo error Voy a tratar de derrotarlo Soltando todo lo que tenga a mi alcance Y está recargando pues acá la La munición, ¿no? Y también la vida Y también el gas Del jetpack Me pregunto cuánto le podré bajar con esto Con el rebotador Es que el rebotador es el arma más poderosa Insisto Siempre lo digo Pero es la que más les baja Ve la cantidad de vida que le estoy bajando Nada más con el rebotador Ve Sí le bajó bastante Y si ahí me recargan más la vida del rebotador Pues qué mejor, ¿no? Mátalo, mátalo Mátalo a este mono ¿Qué ahora? ¿Qué le tengo que hacer? No sé qué le tengo que hacer ahora Ok, sí le podía seguir disparando Uf, pues qué mal Qué mal, qué mal ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? A ver ¿Dónde quedó? Ah, ok Y aquí hay otra plataforma Muy bien Mientras haya más plataformas para poderme parar Yo no tengo problema Yo no tengo problema con esto Nada más me tengo que acercar lo suficiente Como para echarle el rebotador Otro poquito más Otro poquito más Otro poco más Que sí me está bajando vida, ¿eh? Y no me está bajando cualquier cosa Sí me está bajando bastante Así que vamos a llegar rápido hacia este lugar Vamos a agarrar vida Vamos a lanzarles un rebotador a ellos también Que tienen ganas ¿Por qué no? ¡Soy amable! ¡Soy amable con todo! ¡Soy imparcial! Yo aquí Sean jefes o no sean jefes Si quieren un rebotador De parte mía Yo con todo gusto Se los voy a dar Con todo gusto Tengo diez rebotadores todavía Para este mono Tengo diez rebotadores Para darle a este mono menso Ahí va Ahí va Aquí lo puedo agarrar, ¿eh? Aquí lo puedo agarrar Y darle bastante ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Oye! Le falta nada Le falta nada ¡Párate, párate! ¡Hijo de su madre! Bueno, de todos modos tengo suficiente combustible Creo yo, ¿no? Creo yo que tengo suficiente combustible, así que no pasa nada Con esto, estoy a punto de matarlo 6% 6% y se muere 6% y se muere Y se murió ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! El desplanetizador está ingresando en la órbita de Mumbry ¡Vamos! ¡Vamos hacia allá! Ratchet, tienes que salir de ahí ahora Advertencia, estamos ingresando en la atmósfera de Mumbry ¿Alguna idea? Debemos encontrar uno de los teletransportadores de Dread ¡Vi uno en el puente! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Resista, muchachos! ¡Está aquí! ¡Activa los frenos! ¡Quark! ¡Oh no! ¡No llego ahí a tiempo! ¡Sal mientras puedas! Cargando teletransportador ¿Qué están haciendo? Improvisando Y esa, mi amigo, es la historia de mi heroica redención ¡Fin! ¡No, pues guau! ¡Eso sí que fue una historia, Capitán! ¡Hasta alenté a los héroes! Normalmente espero que... Ya sabes... ¡Mueran! ¡Bien! ¡Eso es conmovedor! Capitán ¡Hey, Ratchet, Clank! ¿Cómo están, muchachos? Estamos bien Solo vinimos a visitar a la guardia Sí El Ares nos invitó a probar algunas armas nuevas y... Ya sabes, cosas aburridas ¿Tú cómo estás? ¡Genial! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Se escapa el prisionero! ¡Se escapa el prisionero! ¡Se escapa el prisionero! ¿Qué te dije? ¡Ninguna prisión puede contener a C.Felix! ¡Ja, ja, ja! ¿Listo, amigo? Siempre ¡Hey! ¿Vienes? Totalmente Muy bien Y muy bonito Muy bonito final para Una muy bonita serie Que la verdad me gustó mucho este juego Y yo espero que a ustedes les haya gustado De la misma forma Como siempre les agradezco Cada vez que termino una serie Miles de gracias para todos ustedes Que incondicionalmente estuvieron aquí Apoyando Dando su like Dejando su comentario No perdiéndose ninguno de los episodios De Ratchet y Clank Para mí Fue un bonito final Para una bonita serie Y es un juego que Me simpatizó muchísimo Así que Hasta aquí voy a dejar El gameplay Y la serie De Ratchet y Clank Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook Y Twitter Para que estén enterados De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal ¿No? Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!